El censo social y técnico de personas e inmuebles afectados por el terremoto del año pasado, que planea levantar Claudia Seinbaum en cuanto asuma la jefatura de gobierno local, debe ser integral, incluyente y evitar que simplemente se haga un conteo, estableció damnificados Unidos de México. Durante una conferencia de prensa, esa organización apuntó que se requiere saber si en las viviendas hay menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras, a fin de canalizar los apoyos sociales necesarios. En el multifamiliar Tlalpan, recordaron que en las alcaldías de Tlahuac y Iztapalapa no es suficiente saber el número de viviendas afectadas, y lo verdaderamente importante es determinar cuántas están en buenas condiciones, pero construidas sobre grietas, derivadas de fallas geológicas, que las ponen en alto riesgo. Apuntaron que dicha agrupación hizo un censo, el cual fue apoyado por vecinos con conocimientos en la materia y por un grupo de alumnos, quienes no necesitaron de recursos millonarios para levantar el ejercicio estadístico. Advirtieron que si Claudia Seinbaum, pretende tener resultados diferentes al gobierno que termina, deben empezar por hacer las cosas de forma distinta, y calificaron de inaceptable que los ciudadanos no sepan aún con certidumbre cuántos damnificados dejó el sismo. Recordaron que desde hace meses han dejado en claro que no admitirán un censo que se use como un simple instrumento de estudio socioeconómico. En este sentido, opinaron que este nuevo ejercicio estará condenado al fracaso, como el de la plataforma CDMX, si nuevamente se realiza a espaldas de los afectados, pues no somos simplemente un número que acumular, se debe reconocer que contamos con espacios de organización y nuestros propios procesos sociales. Finalmente, sostuvieron que los censos deben pasar sin lugar a dudas por las asambleas de los damnificados, organizadas para atender la emergencia colectivamente. Metrópolis e Imbaun promete justicia en Rebsamen CDMX rechazan damnificados simulacro del 19-S. Pedían un minuto de silencio local entregaron CEP y UNAM reconocimientos a docentes. ¡Gracias!